Hemos tenido el examen de tectónica ayer. Ayúdame tú también un poco, por favor. A ver. Lo he dado ya, pero sinceramente creo que esa pregunta la suspendía el examen desde poco. Así que poco te puedo ayudar yo. Cuando una placa se mete debajo de otra. Es una zona de subducción, sí, coño, perdón. Son cuando partimos de las placas tectónicas, que están en constante movimiento por el hecho de los magmas y todo eso, para explicarlo de manera simple. Una zona de subducción es cuando una placa se introduce debajo de otra placa, haciendo que la placa que está por encima se eleve creando cordilleras. Creo que era eso. Si mi profesor me está viendo y me equivoco, perdóname. Las zonas de subducción son las zonas en que la corteza, está la corteza oceánica y la corteza continental, pues en este caso la oceánica subduce al manto, por decirlo entre comillas, se destruye. Si tú tienes dos placas, pongamos, se mueven por corrientes de convención del manto, entonces si chocan una contra la otra, la que tiene mayor densidad va a pasar por debajo de la que tiene menor densidad. Y eso es una zona de subducción. O sea, los terremotos grandes de la historia de nueve, de ocho, que son los que dan miedito, son entradas de subducción. Terremotos muy gordos. Perdóname si me equivoco, profe. Procesos de formación de montañas, de cadenas montañosas. Todo el círculo del Pacífico, ¿no? O sea, toda la costa americana y todo lo que llega a Japón, por Rusia, toda esa zona, es una zona de subducción gigante que está, bueno, está dividida porque no es continua como tal, pero es eso. Perdóname si me equivoco, profe.